Hola, muy buenas, este es en la cocina de Manuel Barrao, la comarca TV, la comarca TV, Lastrobar, Micelios, Alcañiz, Teruel, vamos a hacer un platito de borrajas, ya sabéis que la borraja es muy nuestra, muy aragonesa, la tenemos ya cocida, la hemos troceado, cocido 5 minutos, no, 10 minutos en agua hirviendo y luego la hemos enfriado en agua con sal y hielo, importante para que el color se fije y quede un verde atractivo. Y las vamos a saltear muy sencillitas, con un poquito de ajo picao, perejil picao, unos champiñones, ya los tenemos escuarteados o en gajos, unas mollejas de pato, ya sabéis que las mollejas en las aves es como el estómago, que lo que hace es pulir el grano, machacarlo, un poquito de queso, en este caso es un queso del Matarraña, queso de las Cresola, es un queso muy rico de cabra, vino blanco, un poquito de caldo de carne, aceite de oliva, pimienta negra y para decorar un poquito un culis de remolacha que tenemos por aquí. Y muy sencillito, una sartén, incorporaremos un buen chorro de aceite, siempre del Bajo Aragón, ya lo sabéis, ese sí que no hay duda, un chorrito generoso y empezaremos con el ajito, incorporaremos el ajito, ya lo tenía un poquito caliente, por eso voy tan rápido y esperaremos a que empiece a dorar, no a que dore, sino a que empiece a dorar, para que no nos coja demasiado sabor. Ahora que ya vemos que empieza a coger un poquito de color, incorporamos el perejil, que nos va a aportar un poquito de humedad y así nos corta al que se vaya quemando tan rápido y continuamos con los champiñones, que esto sí que ya le vamos a añadir una pizquita de sal para que vayan soltando un poquito de agua, pero muy poquita. Con el mismo calor ya van dorando un poquito esos champiñones, o sea, esos ajos y el champiñón simplemente coge un poquito de color. Incorporaremos el vino blanco y esto lo vamos a dejar reducir tranquilamente, que vaya reduciendo un poquito y que se nos cocine un poquito el champiñón con el vino. Y mientras tanto vamos troceando las mollejas, sencillitas, en este caso ya es una mollejita para una ración, vamos a hacer como unas laminitas, vienen rodeadas de un poquito de grasa, están muy ricas, la verdad que a la hora de comer son muy agradables las mollejas de pato. Si no las habéis probado, están riquísimas. Una vez las tenemos, las incorporamos también al salteado, vamos a limpiarnos un poquito. Subimos el fuego para que vaya un poquito más ágil, vamos a dejar que el vino prácticamente desaparezca, es importante para que nos deje un dulzor pero no sea ácido. Entonces casi, casi, tiene que reducirse casi al completo. Fijaros que ya casi, nos queda muy poquito. Ser una sartén amplia lo apora bastante rápido y se evapora muy rápido, lo tenemos ya prácticamente completamente seco. Una vez lo tenemos así, incorporamos las borrajas que ya las hemos escurrido previamente. Un poquito más, vamos a aprovecharla toda. Esto lo quitamos del medio, que ya nos sobra. Como las mollejas no es como el jamón que ya nos puede aportar sal, sino que ya vienen con su sal pero no nos van a soltar, le vamos a añadir un pelín de más nosotros para que no se nos queden sosas. Vamos a dejar un par de minutitos, el caldo lo he preparado por si se nos quedaba muy seco poder añadirle un poquito, en principio no debería por qué llevar, pero bueno, si queréis echarle una pizca de harina, un poquito de caldo y que queden más salseadas, también se podría hacer. En este caso las vamos a dejar más bien sequitas, entonces vamos a esperar a que siga evaporando mientras se calienta bien la borraja y ya la emplataremos. Para emplatarla, muy sencillito, un plato chulo, el que nos guste, nosotros vamos a poner un poquito de culís, es una emulsión de aceite y remolacha, que nos va a dar un toque dulce que para el pato nos va a venir de maravilla, esto lo guardo por aquí, nos vamos preparando el queso, voy a limpiar el cuchillo un poquito, nos vamos preparando el queso para rallar, quitamos un poquito y quitamos un poquito por aquí para que no nos caiga corteza, aunque ya sabéis que hay cortezas comestibles de muchos quesos, nosotros la quitamos un pelín y así rallamos con más confianza. Una vez esto, fijaros, se ha sueltado un poquito de agua la borraja también, ahora ya se nos va acabando de secar, ya lo tendríamos calentico, le vamos a incorporar un toquecito al final de pimienta negra, muy ligero, y la tenemos ya para emplatar, ahora sencillito, con un molde, en este caso cuadrado, puede ser circular, puede no haber molde, eso ya sabéis, que lo dejamos un poquito a vuestro gusto y a vuestros materiales. Ahora, incorporaremos la borrajita salteada con los champiñones, con las mollejitas de pato, que no se nos queden, que están muy ricas, y no se nos pueden quedar en la sartén, si ha de sobrar, que sea borraja un poquito, así siempre la guardamos siempre, ya sabéis que uno u otro nos la comemos. Una vez lo tenemos así, vamos a apagarnos el fuego para que no se nos pase, vamos a quitar este trocito que nos ha quedado aquí feo, que se nos ha quedado ahí justo, va a ser peor el remedio ahora. Una vez lo tenemos así, simplemente lo hemos apretado un poquito, lo vamos a desmoldar, se nos va a desmontar un pelín seguramente, puesto que no tienen ninguna salsa que lo trabe, y lo acabaremos con un poquito de este queso tan maravilloso que este queso se llama la escresola, es de Peñarroya de Tastavín, es un queso del Matarraña, muy rico, de cabra, es un retierno y semicurado, una textura similar, y la verdad que está delicioso. Una vez lo tenemos así, pues vamos a decorarlo un poquito, ya que tenemos alguna flor por aquí, simplemente pues con algunas florecitas, mira que bien, se nos han quedado aquí algunas, que nos van a venir de maravilla, para darle un poquito de color, para romper ese verde tan intenso y ese blanco que le hemos puesto encima con el queso, y aquí os dejamos quizá uno de los últimos platos de borrajas de la temporada, que ya sabéis que la borraja es de invierno, y este año parece que llega muy pronto la primavera, así que no sé cuánta borraja nos quedará a buen precio, pagándola seguro que la hay. Y nada, la semana que viene os preparamos otra cosita, y esta semana os dejamos con las borrajitas, que vale la pena probarlo. Hasta luego.